¡Ahí está, mira! ¡Ahí está, mire! ¡Ahí está, mire! ¿Qué le dije? ¿Qué le dije? ¿Qué le dije? ¡Oh, viejo! ¡Qué grande estaba, viejo! ¡Oh, lo toqué! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Déle, güey! ¡Monstruo! ¡Monstruo! ¡Ahí está, otra creo! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ... ... ... ... ¡Gracias! 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 Pero, vamos a escalar unos puntos que tengo yo. Que yo ya he pescado por ahí. Tengo unos puntos ya nada más para llegar y a ver. Se pica, nos quedamos ahí. Si no, vamos a explorar. Vamos a ver dónde. Bueno, ya lo dijo el viejo Kevin. Vamos a explorar unos lugares acá. Lugares secretos. Para mí, porque... Me trajo casi vendado. No se crean. No, primera vez que vamos a tratar. Bueno, yo voy a tratar de pescar esta especie. Él estuvo hace unos dos días acá, ¿no? Viejo, la verdad tengo todas las semanas pegándole. No todos los días, pero cada chanza van como cuatro veces que vengo. Este especie en español sería... Cabeza de carnero, ¿no? De carnero o de borrego. O de borrego. ¿En inglés? Cabeza de borrego, pues. Es una especie de mojarra. Bueno, muchos de ustedes la conocen. Pero yo nunca he tenido una. Digamos que yo la haya pescado. La última vez estuvimos con Duby intentándolo. No lo pude, no lo pude lograr. Así que posiblemente hoy estamos en un día bastante bueno. Está como a 65. Estuvimos en otro lado tratando de pescar otra especie. La verdad, el agua estaba fría. No aguantamos. Así que vamos a llegar al lugar donde él los ha encontrado. Vamos a intentar ahí. Si no, pues vamos a ir a otros lugares. Tiene varios puntos acá, ¿no? Tengo unos puntos por ahí. Y tengo unos lugares también que he querido ir. Vamos a ver. Todo depende. Tenemos todo prácticamente todo el día. Para ver si exploramos varios lugares y tener una buena pesca. Así mismo, si pescamos algo, vamos a cocinar, ¿no? Pues sabe viejo que a mí es lo que me gusta de la cocina. Este viejo es buenísimo. Acá abajo les voy a dejar el Instagram de él. Para que vayan y le den una checada. Van a ver todos los platillos que este man se prepara. Debería ser un canal de cocina el viejo ahí. En eso andamos, pero... A ver si se anima, le vamos a decir al público. Para que lo vayan a apoyar. Viejo de Nayarí, ¿no? De Nayarí, exactamente viejo. Mero de Nayarí. Es hermano del viejo Steve de Mesías Outdoors. Así es. Saludos pa' mi compa Steve, mi carnal de Mesías Outdoors. Y todos los que nos están viendo ahí. Este día va a estar bueno porque... Yo sé por qué le estamos dando un saludo. ¿Por qué? Porque lo dejó venir a pescar y no... Le cancelé el trabajo. Viejo, es al revés viejo. Yo lo mandé para la casa. Bueno. Ya nada más hablar más. Vamos a llegar a ver si encontramos unos pececitos. Vamos a estar usando camarón y unos cangrejos. En otros lugares estos los agarran. Pero acá pues lo más fácil los compramos. Viejo, ¿cómo lo engancha? A ver. Mira viejo, bueno. A ver. En caso de que no los agarremos, los comemos fritos eso. Y si es, salen buenos eh. Con un poquito de chorro. Como quieres viejo. Ja ja ja. Vamos a ponerlo así. Yo nunca he pescado esta especie. Ok. A mi me gusta ponerlo atravesado. Entonces lo vamos a hacer así. Ponerlo atravesado. Que pase. Y así lo dejamos. Entonces, mira por aquí. Aquí no puede comer. Entonces cuando quiera dar la mordida... Tiene que darse vuelta. Ahí es. Ahí está. Y vamos a lanzar aquí cerquitita. Cerquitita de las piedras. Vamos a ver. Viejo, ¿ahí pegada la columna? Ahí pegadito abajo. Nomás dejo caer. ¿Lo dejo que caiga? Dejalo caer hasta el suelo. Estoy usando una caña de siete pies. Ultra ligera. Con un carrete Chimano 2500. Estas muerden bien despacito, ¿no? Sí viejo. Tiene que dejar que se la coman. Bueno, usted es el experto. Porque a veces está... A veces están ahí comiendo. Porque tienen dientes. Y no se desespera. Pero cuando sienta que le da un jalón bueno... Ahí es. ¿Esa es no? Sí. Ahí es, hijo. Dale jalón. Se atoró. A lo mejor era un chip. No, yo creo que sí era. Porque yo sentí. Ey, eso es una buena señal viejo. Ya me gustó esto. ¡Ay! Pero muerden estos animalitos. No pasa nada, viejo. No pasa nada, viejo. Vamos a ver. Segundo intento. Como les decía, una caña de siete pies. Carrete 2500. Línea trenzada de 15. Y tenemos un libre como de un pie de 25 libras. Monofilamento. ¡Vamos viejo! ¡Sáquenla! Ahí está. Ahí está. Creo que tengo el primero acá. Era tercer tiro. No, viejo. ¿Qué es esto? Ah, viejo. A ver. Agarró un este. ¿Qué es esto, viejo? Agarró un grupper. No. Vean. Viejo, agarró un grupper. ¿No tiene diente este, va? No. ¿Seguro? Un poquito, pero no duele. ¿Este es ilegal o legal? No, de medida es ilegal. Tiene que estar, creo que 20 algo los grupos tienen que estar. Este es bien rico para comer, ¿no? Es riquísimo. Nomás que tiene que estar como 20, 20 algo por ahí, arriba. Bueno. Está pequeño, es un bebé. Pero cuando se ponen así... ¿Estos no son los meros? Es familia de los meros. Es familia de los meros, ajá. Vean, primero, vean qué lindo es los colores. Qué lindo pescado, sí. Pero no es legal. Y tenemos que hacer las cosas bien. Más que todo, los peces de agua salada los cuidan. Así que este lo vamos a liberar. Pero nada más. Tercer tiro y... Así es. Ya cayó el primero. Buen pescado, eh. Nada más que no está muy pequeño, pero... Mi alegre. Mi alegre, la verdad. Sí. Así que vamos a continuar ahí. Bueno, el viejo acaba de perder... No estaba de medida, creo. Se miraba como de 10 pulgadas. Estaba pequeña, pero no la pudo meter al bote, ni modo. Pero ya miramos que están ahí. Así que esperamos que se acabe una de medida, la verdad. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¡Ahí está! ¡Oh, es así, viejo! La ded. La ded, viejo. Creo que está buena. Buenísima, bebé, viejo. Dale, we. El bote no. Que no se le meta. Que no se le meta. Sí, ahí viene. Está buena, está buena, viejo. Está buena, viejo. Está buena, viejo. No, viejo. Viejo. No, hombre. estas tienen unos dientitos filosos, ¿no viejo? sí, muy esa está de medida, me imagino, bueno, yo ya las probé fritas está cerca de medida puede ser que sí sí viejo, claro, pero la vamos a medir vean, lo que me gusta vean el color el color, y ya van a ver la boca a ver viejo, miren esa boca los dientes, es como una dentadura casi como la de un la de un borrego como de un borrego, no sé si la cámara enfoca pero bueno, primera viejo, felicidades ahí, no, quiero sacar una la verdad la vamos a medir viejo, ¿está de medida esta? sí, pase de 12 12 pulgadas, así que tenemos la primera señores, vamos a ver de qué manera el viejo, las cocina no hombre, chula viejo, hay de 20, ¿no? oh sí, las de 20, esas ya son tablas ya me imagino peleando una de 20 pulgadas así que vamos a seguirle ahí quiere agarrar un monstruo viejo métele dos espera yo así saqué una de de 20 pulgadas no viejo, yo con solo con una de 12 pulgadas me conformo de 20 pulgadas, digo estamos muy cerca del estaba muy cerca del del bote creo que estaba mordiéndomelo mire ahí está ahí está primera relajese viejo que pelee oh tabla viejo está buena viejo está buenísima esta espere, espere, espere relájese no hombre que tabla ahí hay viejo no hombre la primera grandota mira viejo viejo esa es una buenísima no hombre wow suéltela viejo suéltela me trae vean que chulada de chip no hombre viejo esta está de 15 viejo le hice una cosa que perfectamente se agarró el anzuelo no se iba a ir para nada pues bueno usted me enseñó como vean eso no hombre viejo esta fritita me imagino que son buenas no no hombre la verdad muy agradecido con el viejo Kevin por haberme traído a esta pesca hace años estoy intentando hacer esta pesca y no hombre esto es lindo pelearla con este equipo así ligero ustedes pudieron ver lástima que acá no las podemos dejar que se metan a la columna esta columna es de concreto pero abajo está llena como de concha y si esta línea trenzada pega ahí se corta por eso hay que tratar de sacarla rápido así que vean primer chip de mi vida así que vamos a seguir buscando una más viejo hombre que rica pelea rico esta me había dicho me había dicho el viejo Kevin que si quería agarrar un monstruo que le metiera dos cangrejos de estos pero solo le metí uno vamos a ver hay más grandes esa me dio casi 15 pulgadas pero hay más grandes dice el viejo estas muerden bien bien despacito hay que dejarlas que coman y hacer el enganche ahí está otra creo ahí está ahí está ahí está sí viejo chulada está buena está buena está buena ooooh ooooh viejo es un pescadón ¿será? sí ooooh sí viejo arríme 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 funda ey ese fue el siguiente tiro ¿no viejo? sí siguiente tiro no sé si el viejo vidal atrás de cámara agarró ese pique no hombre buenísimo buenísimo acá no estamos y no estamos ni muy lejos de la rampa la verdad qué chulada viejo muéstrale la cámara viejo no muéstrale usted viejo espérame vamos a medir esta también creo que está un poquito más grande que la otra unas 14 va sí no aquella estaba más grande el otro que sacó sí este llega 15 14 14 14 completamente legal tenemos 3 ya y legalmente se pueden quedar de 12 pulgadas hacia arriba 8 por persona créanme que si sacamos el límite de los dos con el viejo la vamos a llevar ya que este es una vez en la temporada ¿no? así es porque esta luego de esta temporada se van ¿no? de aquí las cipres se pueden casar todo el año pero en este en este tiempo ahorita como el verano así que hace frío pues en invierno es cuando están más activas entonces cuando el clima está feo que está frío aire que va a lluvar andan bien activadas claro bueno viejo buenísimo vamos por más viejo Kevin va a probar con un camarón vamos a ver yo pienso que en todo esto durante haya una posta así como allá también viejo nunca ahí está miren ahí está muy bien muy bien esta no pelea tanto tal vez es la pequeña esta como esta no da la medida ya me había quitado tres tres cangrejitos me imagino que las pequeñas por eso al ser la boquita tan pequeña comen más despacio y no se mete en el cangrejo toda la boca y por eso se la roban está como de unas 8 pulgaditas así que esta la vamos a liberar es que mira miren eso son malos men la verdad ha sido 20 minutos de mucha acción creo que esa es la cuarta que yo saqué el viejo ya sacó una una lo malo ahí está no lo malo que dos no han sido keeper completamente ilegal llevársela en otras circunstancias me la llevo no no se crean no se crean ahí está creo ahí está ¿tres una buena? no chiquitita chiquitita bien bien la sentí se la tiré debajo del del deck y la sentí cuando cuando la cachó en el aire no da las 12 pulgadas a este sinceramente está como 10 tal vez con 11 no sé si ahorita se alcanzan a ver bien los dientillos acá exactamente se ve como una mandíbula de un humano o de un conejo no sé ahí ustedes en los comentarios díganme vean eso ¿a qué parece? se aparece mi diente bueno la vamos a dejar ir acá la traigo o se la comió la vieja dale dale ahí está comiendo está comiendo ¿qué le puso? le puso cangrejo cangrejo también si era viejo y está buena está buena está buena le dio como 5 minutos el viejo que comiera está buenísima si es así viejo 100% ya pasa 13 pulgadas mínimo si está por ahí ya pasa de las 12 pasa de las 12 no hombre qué buena pesca la verdad vamos a ver nomás para las dudas llegamos a las 13 13 casi va como no se lo iba a comer todo si la dejó como 10 minutos que comiera jajaja oita ¿está buena? si ¿me gusta la ne? si está buena esta oh tal vez este de 12 pulgadas vamos a ver ahí qué tan grande por media pulgada todo cortita por media pulgada no hombre no lo podemos arriesgar por media pulgada no la tenemos que liberar no vale la pena no le lastime va ahí se fue bueno bueno así que vamos vamos a buscar unas dos más y ver como el viejo se va a aventar ahí la cocina viejo vamos a seguir ahí claro viejo me puso en una buena pesca el viejo la verdad no podía hacer un después de 20 minutos viejo no podía hacer un nudo el viejo ahí está mire ahí está ahí está ahí está mire qué le dije qué le dije usted me trae la suerte viejo chulada oh sí viejo chulada de maiprieto está bueno sí claro este es un keeper ya viejo ese ya se ve de 12 no más el kevin se levantó y pegué esta vamos a medirla ya se la quitaron no sentí algo ahí vamos a ver tenemos acá cero viejo mire exactamente mire la cola exactamente 12 pulgadas miren qué chulada una más una más me conformo voy por la última no ahí no me gustó están exactamente a la par del pilar que está ahí pero Kevin aún no sabe ya le desarmé la tenaza viejo y no puedo tirar ahí donde quiero ahí mire ese es un tiro viejo perfecto estoy dando chance viejo ahí está mire qué le dije qué le dije qué le dije viejo qué grande estaba viejo estaba grande ese me reventó viejo me reventó señores no hombre qué animalote no sé si pudieron sí viejo el líder se lo llevó completo pero bueno sácalo usted pues no hombre qué buena pelea viejo váyase para allá y tire de este lado a la punta para allá váyase bueno voy a arreglar mi líder yo porque ese créanme cree que vuelve a morder 100% ahí está no está bien vamos a ver si el viejo lo saca qué grande no hombre bueno no voy a perder tiempo sí sí vamos a ver vamos a ver pico bien me dio un creo que sí bueno sí 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 dele we monstruo 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 no no está bueno yo creo que está bueno bueno no sé puede ser que sí ojalá sea la que la que haigas la que se me fue a mí déjeme levantarlo para acá déjeme ya está bueno la trae a robar ah no viene enredada pero está buenísima viejo buenísima buenísima otra no hombre viejo qué buena está esa también viejo esta está buenísima viejo buenísima viejo chulada viejo estas pescas son las que emocionan la verdad donde no quieren perder ni un minuto de pescar viejo 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 van ya una, dos, tres, cuatro, cinco viejo por poco ya agarramos el límite de una persona de una persona sí a mí no me mordió no me la quitó viejo mmm me la quitó bueno pues vamos a sacar la última la última para cocinar porque andamos hambre viejo yo con un camarón te voy a ver sácalo con el camarón pues esto vamos a mocharle poquita la cola y esta va así está mordiendo vamos cométela mi amor mira 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 no te voy a dejar que te meta viejo está buena viejo está buenísima viejo buena buena oh sí esta de quedarse ahí le puede abrir y con esta vamos a pasar a lo que es la cocina yo creo que sí da las 12 lo que buscan ellas es meterse rápido rápido al pilar y uno trata de que no porque ahí es donde quedan las líneas estamos en cero viejo viejo mire aquí la cola ¿ya es la 12? no por poquito mire por una cora oigan bien por una cora de pulgada esta no pasa la vamos a tener que liberar ni modo así es esto imaginen ese tamaño de mojarra pesa una libra y algo viejo ¿le está mordiendo? sí me está picando ahí la tienes ya viejo ahí la tienes ya está picando y a mí me lo había robado viejo que no se le meta ahí viejo el hilo está pegando arriba baje la caña baje la caña ahí sí viejo se le va a enredar allá viejo está muy grande este pescado le dije viejo estaba grande hombre viejo estaba grandísimo viejo no nos vamos a quedar con la gana la verdad lo vamos a tratar de sacar se sentía con camarón viejo podía ser un red a lo mejor o algo otra especie ¿no? bueno vamos a quedarnos con 6 creo que yo metí 4 ¿no? y usted 2 o 3 4 y 2 creo creo que son 6 si no me equivoco pero con eso es más que suficiente para ir a hacer una cocinita vamos a ir a buscar un lugar donde no haya mucho viento para que esté más tranquilo obviamente para la hora de cocinar así que nos vemos allá bueno llegamos al lugar donde el viejo empezó a preparar verdura para hacerse un cevichazo al estilo solo él así le vamos a poner al ceviche sí, sí, sí estilo suyo pues bueno aquí estamos haciendo un ceviche y simplemente va a llevar algo muy simple se va a llevar cebolla morada picadita así finita se va a llevar unos pepinos que ya los pelea todos los vamos a partir y cilantro y vamos a meterle unos chiles serranos por ahí esto es lo que va a llevar de verdura y ya de ahí sigue el limón que eso se lo va a poner después de que le ponemos el sal ojo después de que salemos el camarón el pescado lo que vaya a hacer primero va la sal y pimienta después se le pone el limón así es como nosotros en Nayarit se hace mucha gente le pone el limón y luego le echa la sal para nosotros es mejor poner la sal y luego el limón porque se agarra más la sal y queda más bien pero bueno es el estilo de Nayarit de nosotros así que eso es lo que vamos a hacer así que quédense porque ahorita van a ver algo muy chingón bueno ahí el viejo está picando unos callitos callos de que vio son puros callitos que son del mar callitos del mar porque hay callitos del río se ve rico nunca los he probado y vean acá ya tiene el camarón y así mismo el pescadito verdura y más verdura por ahí así que ahorita se lo vamos a mostrar ahí al final porque queremos irnos a pescar la verdad el viejo está aquí con ganas de tirar la caña a ver si desesperado por dos desesperado por pescar desesperado por comer por comer vean vean como quedó algo curioso que yo nunca había visto un ceviche con mayonesa lo hizo cambiar totalmente el color esto se ve no así para mientras bueno pues vamos a echar un poquito de caldo a ver no me da chorro no nada como siempre se nos olvida algo una cuchara eso vamos a ver otro rollo la verdad viejo está riquísimo riquísimo la verdad exquisito el sabor que tiene esto la verdad no es que estamos mintiendo solo porque estamos haciendo un video en cámara estamos diciendo que está rico la verdad está rico vamos a ver pruebelo 1 al 10 que le da viejón un 9 nunca se puede dar un 10 porque nada es perfecto nada es lo que yo es lo que digo muy rico la verdad no olviden checar el instagram del viejo y así mismo el canal de mesías outdoor se lo vamos a dejar acá abajo en la descripción de este video y muchísimas gracias a todos ustedes por ser parte de esta familia de pesca y cacería así que si les gustó el video no olviden suscribirse compartirlo echarle like y nos vemos en la próxima